17 de mayo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo muy contento de despertar y encontrarme con la Palabra de Dios, con sus promesas, con la acción del Espíritu Santo. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre ante mis hermanos. Aleluya. Así es, Señor. Cafecito Espiritual para anunciar tu nombre ante mis hermanos. Aleluya. Ayer me contaron con un maestro por ahí en las montañas de Penonomé. Escucha con sus alumnos el cafecito espiritual antes de empezar la clase. Qué bello. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algún día esperamos gozar con todos los santos la contemplación de la gloria de Dios. Pablo llega a Atenas, a Grecia, al corazón de la filosofía, de la sabiduría, de los que saben, de los que analizan, de los que llegaron a esa cultura de la intelectualidad. Pero encuentra, Pablo, palabras adecuadas en el Areópago, ahí es donde se discutían las cosas. Vamos a ver qué les decía, pero antes un sorbito de café. Pablo, sinceramente, es un ejemplo de cómo un hombre sabe encontrar la manera de llegarle a la gente de acuerdo a su mentalidad y a su lenguaje. El buen pastor, el buen profeta, se adapta con sus palabras para que la gente lo entienda. En este caso, hizo verdaderamente una descripción de cómo esa inscripción que hay en un altar al Dios desconocido, es ese Dios del cual él les quiere hablar, que hizo todas las cosas donde nos movimos, donde nos movemos, en él existimos, diríamos, es el ente por antonomasia, hablando de filosofía. Y nos da aliento y nos da vida. Pero cuando les dijo que se hizo realidad en un solo hombre, en Jesucristo, y que éste resucitó, hasta allí le escucharon. La mayoría de ellos se rieron, se burlaban, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa realmente es creer en la resurrección. Muchos no creen en la resurrección, creen en otras cosas. En la reencarnación, por ejemplo. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección, que es la vuelta a la vida, pero una vida renovada, transformada por Dios. ¿Por qué? Porque en este cuerpo nuestro se ha de mostrar la victoria de Cristo. Sin embargo, algunos creyeron. Como de inicio el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, ellos sí creyeron y le siguieron y pudieron contemplar y vivir este misterio de la predicación que se hizo vida en ellos. Por eso la gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Y estoy alegre y canto esta canción de juventud. Una canción alegre cantaré, una canción de vida y juventud. Del corazón el ritmo llevaré, un ritmo de esperanza, de ilusión. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios que es mi alegría ya no temeré. Caminaré por sendas sin hacer. Descubriré camino sin trazar. Y al avanzar, yo mismo grabaré, la senda de mi vida con mi caminar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios que es mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios que es mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios que es mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios que es mi alegría ya no temeré. Qué bueno es avanzar sin miedo y con alegría. Y en el camino vamos trazando nuevas sendas de amor. Con mi vivir construyo una mansión. Esa en el cielo. Allí donde el Señor nos espera. Grande y feliz que un día he de habitar. ¿Qué me pide Dios hoy? Esfuerzo y oración. Yo canto cuando rezo y canto al trabajar. Así que nuestra vida total ha de ser una alabanza a Dios. Alaben al Señor. Príncipes y jueces del mundo. Reyes, todos los pueblos. Los jóvenes también, niños. También las doncellas, los ancianos, junto con los niños. Qué lindo es este salmo de hoy, el 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria está lloviendo. Y le damos gracias a Dios. Cómo cambian las cosas cuando hay agua. Cómo cambia nuestra vida cuando el agua del Espíritu Santo viene y nos limpia, nos transforma, nos da vida. Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. No las pueden entender todas. Así es. Nunca podemos comprender todo inmediatamente. Eso es imposible. Es más, la fe nos enseña que desde lo poco que podamos comprender, hay que trabajar, hay que esforzarse. Para mí es suficiente lo que yo escucho en la palabra de Dios. No necesito revelaciones particulares. Yo me conformo con esta palabra de Dios. Con la fuerza del Espíritu que mora en nosotros. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad plena. Señor, pido para mí y para el mundo entero, para mis oyentes, el conocer la verdad. La búsqueda de la verdad nos lleva a Dios porque Dios es la verdad. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, la paz esté con ustedes y les envío, les doy la fuerza del Espíritu Santo para reconciliar, para perdonar. Una fuerza del Espíritu Santo que desarrolla dones, talentos, cualidades dentro de la comunidad para servir. Él me glorificará. Es que ahí viene esa unidad, esa trinidad, ¿no? Está implícita en este lenguaje de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, prácticamente somos una identidad. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se los anunciará. Así que en Cristo, en Dios, somos una sola cosa con Él. También dejémonos envolver por su plan de salvación. Sumémonos a su obra salvadora con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo. También hasta con nuestro descanso. Me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan. Que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo y no tienes libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas. Y en este niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido. Que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia. No mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando. Y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría. Toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Hablando de salud, me sigue sorprendiendo cómo en una región aquí tan amplia no hay un solo médico para poder atender a la gente y no hay medicinas. Cuando las hermanas aquí del Centro Misionero, que son enfermeras, dos de ellas, no están, todo cae aquí. Y traslado de pacientes, gente que necesita ayuda y que no necesariamente cuentan con los recursos para moverse a un hospital, para llevar a un niño a un lugar adecuado. Entonces me pregunto, ¿cuándo esta historia se va a revertir? Pido a Dios que le dé sabiduría y capacidad de entender a el mundo de la política, a la clase política que ya se afila para las elecciones, que piensen y que tomen decisiones serias por la salud del pueblo. Por el momento quiero orar por la salud de todos, la tuya en especial, la salud física y espiritual, y que encuentres la paz, la alegría, la confortación y que puedas salir de ese momento tan difícil que estás viviendo. Nada imposible para Dios. Con su gracia y con su fuerza lo vas a lograr. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.